El apilador, los amantes, en acción, vamos a bailar En el mediodía, cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba, yo vi el sonido de un apilador Llegó la pesquisa, suave, 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 suave El grupo que no tiene rivales, el grupo de los amantes El mío no me imaginaba, me gustaría ese corazón Con el tiro de aquella navaja, yo te sangré tu corazón Y cada vez que escucho un desonido, se creció por ti mal mi amor La música suave, oh, 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 que se sienta Desde la Universidad de la Cundia, en el mes Y cubriendo el mundo, suena A parte de febrero, mediodía, cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba, yo vi el sonido de un apilador Muy bien Llegó la pesquisa, suave, 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 suave El mío no me imaginaba, me gustaría ese corazón Con el tiro de aquella navaja, yo te sangré tu corazón Y cada vez que escucho un desonido, se creció por ti mal mi amor Romántico, romántico Siento Vamos a seguir bailando, damitas, compañeros, esta noche Ahí dedicada para toda la raza que está con nosotros Vamos a divertirnos, vamos a besarla bien, esta noche su feria Su feria es el Comulco 2016 de B Nosotros somos Inge El grupo que no tiene rivales Grupo, los Andes ¡Dale, sabores! ¡Dale, va! ¡Eh, va! ¡Para ti, bonita! ¡Listo, este recuerdo! ¡Bíndale! La raza está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café En la ventana, este viento ha hecho llover Pensando en ti, mi amor Que no está haciendo quitar mi mujer Y tras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro adentro dibujando mi amor Y dulce amor Y dulce amor de allí Y dime En qué estarás pensando Con qué estarás soñando Y cuida a darte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Baila, goza, baila, goza La cumbia, que te sientes amor Baila y ruédame Dele, con pie Grupo, los amantes Otra vez, pajarito El grupo que no tiene rivales Grupo, los amantes Y llegó la música suave hoy La cumbia con Romanticismo Dele La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de un café En la ventana Estoy viendo yo chumé Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro adeno dibujándome tu amor Y dulce amor Y dulce amor de allí Dime Dime En qué estarás pensando Con quién estarás soñando Dime Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Y no saber más de ti Y no saber más de ti Y no saber más de ti Depende de la noche De la noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!